Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, señaló que el Fondo de Prestaciones tiende a burocratizar el pago al trabajador. Aseguró que hay antecedentes preocupantes como el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del año 1987, que no ha jubilado todavía ningún trabajador a pesar del aporte de 3% que ha recibido. Ante un ejemplo de esto, una experiencia como la que tenemos con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, cabría preguntarse cómo sería un Fondo de Prestaciones que va a administrar todos los recursos de los trabajadores de la administración pública. ¿Qué práctico sería? ¿Cuán inmediato o cuán exigible de inmediato serían esas prestaciones sociales?